y nos da mucho gusto saludar como todos los miércoles con lo nuevo en materia de tecnología, miércoles amarillos, aquí está Juan de Ávila, ¿cómo estás Juan? Buenos días. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Gracias. También aquí también enterándonos de las novedades de Apple, las nuevas iMac, a ver, platícanos. Pues sí, lanzaron tres nuevas iMac, la cara, la carísima y la super plus. Bueno, en realidad bajaron un poquito de precio porque... A ver, la cara, la carísima y la super plus. Así de plano, olvídate de ella. Casi, casi. Que en realidad están más baratas que las anteriores. Ándale. Ahora, después de que Apple decide separarse de Intel, Intel era su proveedora de chips y ellos fabricaron su propio chip, el famoso M1, el cual ya lo habían utilizado para las MacBooks y la Mac Mini. Bueno, ahora decidieron hacerlo en la iMac. Esto bajó considerablemente el precio de la computadora porque puedes comprar una iMac de 4.5K, con una pantallota de 24 pulgadas, por $33,500 pesos, que tiene 256 GB de almacenamiento, que a mí se me hace muy poquito, y 8 GB de memoria RAM. De ahí, si quisieras algo con más almacenamiento, está la de 512 GB, igual con 8 GB de RAM, pero esa ya se brinca a $43,999. Si quisiera algo, pero no tan caro. Entonces, hay un X10 medio que tiene 256 GB y 8 GB de RAM, con dos puertos Thunderbolt y dos puertos USB 3.0, y esta sí trae la manera de conectar un cable de red a través del cargador, y te cuesta $38,500 pesos. Es decir, las computadoras de Apple ahora bajaron un poquito el precio, pero, ahí es donde viene el pero, tienen todo integrado en una sola tarjeta, en una sola tarjeta madre muy chiquita, que está ventilada por dos abaniquitos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que son computadoras 100% desechables. Ya no son modulares. Antes podías aumentar la RAM, ahora la tienes que pedir con 16 o 32 GB desde el principio, y entonces ya te puede llegar a costar $100,000 pesos la computadora, si la quieres con dos teras de almacenamiento. Es decir, como la compras, así se queda. Ya no la puedes mejorar. Si se te descompone la tarjeta de video, antes la podías cambiar. Si querías más RAM, antes lo podías cambiar. Si querías más espacio, antes lo podías cambiar. Hoy todo viene integrado en un solo chip M1, que si se desempeña bien o no se desempeña bien, eso ya es cosa de perspectivas. Lo cierto es que, pues es una computadora sumamente delicada, porque si te... Ah, una cosa es que si te falla cualquier cosa de esto integrado, ya no tienes acceso a tu información. Antes se te descomponía la tarjeta de video, ya no tenías acceso a la pantalla, no podías ver, pero podíamos sacar el disco duro, ponerlo en otra compu, sacar la información, y ahora ya no. ¿Y cuánto te cuesta una tarjeta de video de un iMac? Bueno, de las anteriores las podías comprar a lo mejor por 4, 5, 7 mil pesos, pero ya volvías a tener compu que volvía a funcionar. Entonces ahora tendrás que reponer toda la tarjeta que... No, ahorita es cambiar toda la computadora. No, no, pues eso es absurdo. Cambiar toda la computadora y tener muchísimo cuidado de tener un respaldo de toda tu información, porque si llega a fallar cualquiera de las cosas que está integrada en el módulo, ya no vas a tener acceso a tu información. Así de plano. Así de plano. Nada más, yo quisiera entenderlo así de la lógica de la tecnología. ¿Por qué hacen esto? ¿Para qué? Porque quieren cerrar o reducir su número de clientes. Apple, hay que entenderlo. No, ¿cómo reducir el número de clientes? Digo, una empresa quiere menos clientes, Juan. Sí, bueno, ellos sí, ahí te va por qué, desde mi perspectiva. Se están convirtiendo en una empresa de gadgets de lujo. ¿Para qué vender un montón de computadoras de 15 mil pesos para juntar un millón de dólares si puedes vender poquitas computadoras de 45 mil pesos? O sea, ¿quieren vender menos? Hacer menos con más. Van a ese mercado. Van a un mercado de lujo. Este, y bueno, Wall Street es el que decide y el que les marca la pauta. Por eso es que las acciones de Apple ahorita son más baratas que las acciones de Microsoft. ¿Por qué? Pues porque al final del día, quien necesita una computadora de a de veras para hacer trabajo de ingeniería, de diseño, de postproducción, de video y de todo, no me dejarán mentir, no hay nada mejor que una compu con Windows. Son más baratas, son mucho más potentes, son modulares y Apple ya no le interesa ese mercado. Más prácticas también, ¿no? Aquí te están preguntando precisamente, ya que estás hablando de computadoras, te preguntan. Vámonos. ¿Qué computadora recomiendas? ¿Puedes decir marcas? Ya estás hablando de Apple, puedes decir otras marcas. Sí, sí, aquí no hay problema por eso. Estamos hablando de tecnología. Recomiendas, dice, precisamente para editar videos. Ya es que todo el mundo quiere editar sus videos hoy. Lo mejor que tú puedes comprar es una compu que tenga un Intel i7 de octavo a novena generación o un Ryzen 7, todas con una tarjetita de video. Las tarjetas de video te pueden costar desde cinco mil, siete mil. Hemos vendido tarjetas de video de cincuenta mil pesos. Las RTX 3070 y son tarjetas de video que soportan, todas soportan lo mismo, la diferencia es el tiempo en el que lo haces. Un video de diez minutos con una tarjeta chiquita lo vas a renderizar en dos, en veinte minutos y con una tarjeta de video grandota de estas caras, pues lo vas a hacer en cinco minutos. Es tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Puedes mencionar qué alternativas hay que este de estas máquinas con estas características para editar video. En laptops, las que yo les recomiendo son las ThinkPad porque estas las puedes armar en la página de Lenovo a tu gusto y a tus necesidades, pero lo mejor, lo mejor es armar una computadora, una computadora de escritorio. Les puedes poner este un sistema de de enfriamiento líquido, les puedes poner dos tarjetas de videos empalmadas, puedes comprar, puedes empezar con poquito invirtiendo en una buena tarjeta madre que es como la los cimientos de todo y poco a poco irle poniendo accesorios conforme tu presupuesto te lo vaya permitiendo porque han llegado a la oficina y me dicen quiero la mejor compu para editar videos o quiero la mejor compu para hacer renders. Pues es que el límite es tu cartera. O sea, hemos vendido computadoras muy buenas de 50 mil pesos y computadoras muy buenas de 300 mil. Pero esto de armar computadoras no te sale más caro al final? No, no, no. Es la mejor opción porque es una computadora muy personalizada. Sí. La desventaja es que es una computadora de escritorio. Sí, bueno. No es una portátil. Por lo pronto los productos de Apple solamente va a ir quedando un sector pequeño, vamos, de usuarios con acceso a esta tecnología porque pues están muy caros. Exactamente. Están subiendo de precio. Quieren, quieren, pues sí, hacer más con menos. Es la primicia de todas las empresas y como lo dije hace rato, ahorita las acciones de Apple están en 2 mil 675 pesos y las acciones de Microsoft están en 5 mil 190. O sea, ahí te dice qué empresa tiene un mayor, un mayor valor en el mercado. Así es. Muy bien, Juan. Pues como siempre, muchas gracias, pero no te vayas sin darnos tu WhatsApp. Ya me están llegando aquí mensajes sobre sus teléfonos celulares. Cualquier problema que tengan con sus teléfonos celulares, sus laptops o computadoras, mándenle un mensaje a Juan les va a resolver seguramente. ¿Cuál es tu mensaje, tu WhatsApp? Estoy a sus órdenes en el 6 6 7 7 9 6 7 7 19. Ahí estoy a sus órdenes en YouTube también. Sí. Y reiterar el saludo a Santiago Castro Olivas, que fue su cumpleaños la semana pasada. Ah, fíjate, sigue festejando. Pues yo creo porque me dijo, oye, fue cumpleaños de mi papá la semana pasada, felicítalo, se llama Santiago Castro Olivas, con mucho gusto, aquí le mandamos su saludo. Claro que sí, con mucho gusto. Bien, pues ahí están los comentarios. 6 6 7 7. 9 6 7 7 19. Sí, fíjate nada más, qué crueldad del señor Navidad. A ver. ¿Están caras o ganas poco? Bueno, esa también es otra pregunta. Sí, 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 así es. Es que sí, depende, tienes razón. Caras, depende. Depende. Sí. Bueno. Es que depende para qué la quieras, lo que pasa es, exactamente, hay personas que quieren una máquina de escribir o pueden comprar una máquina de escribir de cuarenta y cuatro mil pesos. Si una computadora de cuarenta y cinco mil pesos te va a generar utilidades, el doble de lo que estás invirtiendo, yo creo que vale la pena. Para un arquitecto es poco dinero porque cuánto te cobran por diseñarte una fachada o para un ingeniero cuánto te cobran por hacerte una casa, o sea, si son herramientas de trabajo. Pero hay alternativas, eso claro, está ahí alternativas no tan caras que resuelven perfectamente esas necesidades. Sí. Como ya lo comentaba. Y más información les puede dar Juan si le mandas un WhatsApp al 6 6 7 7. 9 6 7 7 19. Muy bien, Juan, como siempre, muchas gracias. Víctor, muchísimas gracias a ti, el público que nos hace favor de escucharnos. Cuídense mucho, la pandemia sigue. Sí, tú también, cuídate. Vamos a los deportes. Gracias. 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 Gracias.